Esta campaña que no tiene más objetivos que promocionar la gastronomía de nuestra ciudad y promocionar el sector hostelero de nuestra ciudad. Cádiz enamora por muchísimas cosas, los gaditanos lo sabemos. Cádiz enamora por su cultura, Cádiz enamora por su luz, por el mar, por su gente, por su patrimonio. Pero la magia de Cádiz no está completa de ninguna de las maneras sin la gastronomía, sin la profesionalidad de sus hosteleros. Se presentan tres promociones, que es la tapa que está dedicada a la cocina del mercado, después está una tapa dedicada a alguna gastronomía, a algún plato en definitiva de los que hay dentro del carnaval, los que hay antes o después del carnaval, de estas fiestas populares que hay, que se llama un carnaval de tapa, y después hay una tapa que se llama tapa regata, que tiene que tener cierto sabor marinero, que solamente se van a dar desde el 25 de julio al 31, o desde el 25 al 31 de julio, y todas las tapas cuestan 2,90 euros. A las 220 personas primeras se les va a entregar un estuche de la bodega Pá en Morillas, que haya completado la ruta, y un bono del spa para una persona en el Senato, que yo creo que es un regalo magnífico. Bueno, no hay que decir que Pepe Manteca es una de las referencias, es uno de esos iconos presentes en la vida y en la cotidianidad de nuestro barrio, del barrio de la Viña, uno de los barrios más señeros y más representativos de nuestra ciudad de Cádiz. Don José lleva toda una vida vendiendo Cádiz a través de los sabores, a través de los sabores de sus tapas, de los papelones de queso, de los papelones de carne mechada, acompañados siempre de esa cervecita fresquita que vienen buscando la gente, los forasteros que vienen y nos visitan. Y siempre y siempre repiten, yo cada vez que paso por la esquina de Manteca está lleno. ¿Verdad, Don José? Y eso es bueno. Pero además él ofrece otra cosa, ofrece pureza, ofrece casi artesanía de la hostelería, ofrece flamenco, ofrece toro, ofrece arte. Yo creo que en los más de 60 años que lleva el Manteca, por suerte, con sus puertas abiertas no hacen más que engrandecer la oferta hostelera y la oferta turística que tiene la ciudad de Cádiz. Y por eso yo creo que es más que merecido el homenaje que hoy le queremos dar desde el Ayuntamiento de Cádiz, desde la presentación y la inauguración de esta ruta de la etapa y yo espero que no sea el último, sinceramente.